Un, dos, tres Para mí siempre será la mayor de mi riqueza Para mí siempre será la mayor de mi riqueza Es en arte que es abuela y a mi amor de compañera Es en arte que es abuela y a mi amor de compañera Arrincón a bailar, es que me la riqueza Para mí siempre será la mayor de mi riqueza Es en arte que es abuela y a mi riqueza Arrincón a bailar, es que me la riqueza ¡Vamos! Me llame y se crimina porque te está el cuchillo Me llame y se crimina porque te está el cuchillo Arrincón a bailar, es que me la riqueza Que casada al lachero se solterá mejor Se solterá lo mejor, se solterá lo mejor Arrincón a bailar, es que me la riqueza Arrincón a bailar, es que me la riqueza Que lo que se venda aquí, sonará de la China Que lo que se venda aquí, sonará de la China Arrincón a bailar, es que me la riqueza Que casada al lachero se solterá lo mejor Se solterá lo mejor, se solterá lo mejor Arrincón a bailar, es que me la riqueza Arrincón a bailar, es que me la riqueza Arrincón a bailar, es que me la riqueza Que casada al lachero se solterá lo mejor Se solterá lo mejor, se solterá lo mejor Arrincón a bailar